Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explores hoy desde la concentración motera invernal pingüinos aquí en Valladolid Hola, hola, ¿cómo te llamas? Yo, Marishi, Marishi, ¿y vosotros? Yo me llamo Javi, Antonio, ¿dónde eres tú? De Alicante, de Elda Ah, muy bien, ¿y tú? Igual, todos, somos todos Ah, ¿todos? Mira la bandera, mira la bandera Ah, ¿eres polaco? Sí ¿Has venido desde Polonia hasta aquí? No te como la olla, qué mentira No, soy polaco, pero vivo aquí Ah, muy bien Veo que además estáis muy preparados, ¿tenéis ahí...? Ahora enseño Bueno, bueno Ahora enseño Julián está haciendo las camas Está haciendo las camas El colombiano está haciendo las camas Está haciendo las camas Y el polaco ha terminado de poner la mesa De no dejar que se siente ahora Sí Le hemos dado una cerveza ahora Pero veo que venís muy bien, muy bien Porque ya tenemos experiencia Jorines ¿Puedo verlo, no? Sí, claro Vale Madre mía Qué nivelón Qué nivelón tienen Qué nivelón Qué nivelón Qué bueno Mira, lo único que no funciona aquí No fregues tú Mira, lo único que no funciona aquí es frigorífico Ah, bueno, no es necesario No es necesario Sí Cierto, cierto No es necesario Pero vaya... Nuestro jefe Dorme bien Es más importante Vaya, vaya nivelón Qué nivelón Vaya nivelón Madre mía Eh, dame tres días Dime aquí Esto Aquí nos hacemos nosotros Aquí más famosos Aquí Dame tres días Fíjate Bueno, bueno, bueno Tres días No hacemos aquí Qué nivelón Sí, pero en casa no hacemos eso, ¿sabes? Sí Sí Porque si... Si no... Si acaso hago esto, tú no vienes La moto está aquí, mira La moto está cerrada Bueno, sí Ah, bien Ah, muy bien Pues ahora la regrabo, ¿vale? Muy bien Vale ¿Las tenéis detrás? Vale Pues voy a... Vamos a ver las motos de estos chicos Vamos a ver Ah, bueno, pues tienen muy buenas motos Las motos preciosas Preciosas, sí señor Y algunas también muy bien preparadas Como estas manoplas Para meter las manos Y que no se enfríen Aquí acopladas Y adaptadas Al... Al manillar Vemos un... Un helicóptero de... De la Dirección General de Tráfico Controlando ahí arriba Mirad Bueno, bueno Pues preciosas Sí señor Preciosas motos Preciosas motos Algunas tienen incluso pegatinas de pingüinos De otras ediciones Pingüinos de 2010 Aquí vemos fotos O recortes de periódico De anteriores ediciones Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira... Mira, mira... Mira, mira mira... Mira, mira, mira... Mira, 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 mira... Aquí vemos con nieve incluso Correcto Sí, sí, claro Qué bueno, qué bueno Muy bueno Muy bien Muy bien ¿Cuántos pingüinos lleváis viniendo aquí? 20 años 20 años, casi nada ¿Y vosotros? Yo el primer año Primera vez Primera vez Ah, segunda y primera también Muy bien Bueno, pues creo que os va a encantar Esto está muy bien Muy bien organizado A mí ya me está encantando Esto como la música une No, no, no La organización es exquisita Bueno, pues me alegro que te haya gustado Exquisita la organización Me alegro que te haya gustado Que os haya gustado Yo solamente mandé WhatsApp a mi mujer Y dije que todo es súper fatal No sé, para que no me envidie Y ahora cuando te vea en el vídeo Entonces, ¿qué va a pasar? No, pues quita la voz Porque te va a pillar Vamos, como ratón No, no, no Yo creo que 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 la tiene acostumbrada ya La tiene acostumbrada ya La llevaré a grandes superficies Que se tome alguna espalda Sí, claro Y con eso ya te la ganas, ¿no? Claro No sabes tú No sabes tú No sabes tú Te voy a hablar Te voy a hablar Ah, 20 años Y tú eres el que Que les has animado, ¿verdad? Solamente Siempre llevamos todo el tinglado aquí Para que la gente Venga para acá Y disfruten del momento Pues muy bien El año pasado No estuvisteis aquí En este punto Sí, señora Siempre estamos aquí Ah, sí Es que el año pasado Andaban por aquí unos franceses No, pero estaban ahí detrás ¿Lo recuerdas, verdad? Sí Nosotros siempre estamos aquí Siempre estamos aquí Sí Pues en este canal Salen los franceses Del año pasado Que me invitaron a Champagne Sí Pues a ver si venís luego Y que te dejes a las amigas Y os invitamos a Champagne Esto ¿Por qué te ríes? ¿Tarceos somos? No, no, no Para nada No, no Pues porque yo no puedo No puedo traer a las amigas Porque a mis amigas No les gusta esto No te deja el marido Esto Qué tremendo Esto Vamos a ver Tengo un compromiso Que me han invitado Otro grupo Precisamente Amigos Y aquí nos despedimos En la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos